¿Qué es el curso de la Revolución de los Claveles? Este curso me ha gustado mucho por la diversidad de temas en las que se ha tratado la Revolución de los Claveles. Hemos tenido desde literatura, cultura, historia, entonces hay una transversalidad de temas y una interseccionalidad, también una conexión con la sociedad civil, con los procesos que estaban sucediendo en los diferentes países. Y también me ha gustado mucho que hay personas de diferentes partes de Iberoamérica y enriquece también no solo las conferencias sino también luego el poder reunirse con los docentes, con personas de otros países y enriquecer los conocimientos e intercambiar experiencias.